Fátima No habría duda para mí, parecía tan noble ya, que como tonta creí Yo te dije que en mi ser, se formaba un bebé Pero a ti no te importó, ya tenías un nuevo amor, otra víctima tal vez Pero un día vas a llorar, hasta lágrimas de sangre Porque vas a cosechar lo que tú mismo sembraste Hola, yo soy Fátima Román, encantadísima de poder compartir con ustedes este pequeño espacio Yo nací en la ciudad de Asunción, barrio Obrero, hace 21 años atrás Cuando yo nací, mi familia pasó por un momento muy difícil Porque yo nací prematura, nací con 7 meses, pesaba apenas un kilo Mi mamá, mi papá, mis hermanos, toda la familia desesperada Porque en aquella época, según me habían contado, que no había incubadora Pasaron muy, muy mal ese momento Pero gracias a Dios, estoy viva yo, está viva mi mamá Soy muy hija de papá, así que papi, para vos, otro beso Me siento bendecida por la familia que tengo Mis inicios, desde chiquitita, desde que tengo 4 o 5 años Yo me subía a los festivales, a la serenata de las capillas Me subía a cantar y me acuerdo que yo le hartaba a la gente Porque cada año yo me iba a una fiesta patronal Que es en el barrio San Ramón Y así como también tuve cosas muy lindas dentro de mi vida También pasé por momentos que me golpearon muchísimo Hace un año atrás yo perdí a una persona muy especial en mi vida Más que un mejor amigo, fue como un hermano para mí Él me cuidaba, él se llama Jorge, Jorge Zárate A mí me duele mucho su partida No solo porque él era muy cercano a mí Sino que yo en su momento me sentí un poco culpable de su muerte Porque esa madrugada en que él murió Una hora antes me llamó Me pidió por favor Si es que podía llevarle al local donde él quería ir Porque no quería ir solo Tenía miedo de ir en moto Yo no le quise llevar porque En el lugar donde él iba Estaba una persona quien Quien a mí no me gustaba Pero yo estaba haciendo arreglos Para un 15 le estaba ayudando a mi tía Ángela en su casa Ella me dijo a mí que no vayan O sea, ella jamás a mí me atajó nada Nunca me dijo Quédate, no haga O sea, mi tía es un amor Un amor de persona Mi segunda mamá Y le pedí por favor Que vuelva Porque le estaba quebrantando mucho a la mamá Le dije Quédate más en tu casa Tu mamá se quebranta mucho por vos Cuídate más Entonces él me dice en la llamada Yo te juro que hoy va a ser la última vez que yo voy a salir Y en mi vida voy a volver a salir más Te juro que Que esta noche va a ser la última vez que yo voy a salir en mi vida Por eso quiero que venga junto a mí Y le dije que no Que yo prefería quedarme De que yo no Que yo no iba a poder acompañarle Que cuando pueda que venga a mi casa O que al día siguiente se vaya a mi casa para hablar Y este día el padre Hizo un año que él partió Y me dejó Así es que Jorge de donde estés Te pido que siempre me cuides Y me bendigas Fuiste un excelente amigo Un excelente hermano Y hoy pasas a ser mi ángel Bueno no me queda más que agradecer a todas las personas que me brindan su apoyo En especial a mi familia Muchísimas gracias por el apoyo incondicional Es importantísimo para mí Así es que de corazón agradecida con ustedes También a todos mis amigos A todas las personas Esta humilde servidora Que es Fátima Román Para todos ustedes En el Show del 13